¿Cómo hacer cáscara de patata de color azul? Bien, para hacer eso ya es posible gracias a las nuevas actualizaciones de Minecraft 24W14Potato que pues son estas opciones de ahí Mira, todas esas opciones son las nuevas cáscaras de patata Bien, primero que nada lo que hay que hacer es de que nosotros nos vamos a venir a una mesa de crafteo pero antes vamos a conseguir lo que es cáscaras de patata y tinte azul si no sabes conseguirlos te los dejaré, links en la descripción Pones de cualquier forma o cualquier parte estos dos y te va a salir el tinte blue se parece más a morado pero es un tinte blue y ahí estará y así de fácil, rápido, práctico y sencillo es como se hace Eso sería todo este video